Aplausos 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 En segundo lugar Quiero agradecer A Dios Por los 48 años de vida que me dio Y que me seguirá dando En segundo lugar Quiero agradecer A mi familia a mi esposa, a mis hijas, a mis hijas que son muy tígidas, y a mi chico, que son como hijos para ellos. Mi principal es agradecer la presencia de todos ustedes. De esto se trata la vida, de compartir. Y hoy al libertadero para que me estoy compartiendo el promesivo de Moreno, de Junta Catalana. Gracias por la presencia de mis amigos, de los vecinos, de mis compañeros, de aquellos dirigentes que están a la altura de las circunstancias. Yo quiero decirles que esto nos da mucha fuerza, porque sabemos que cuando uno transita en política es muy difícil, porque siempre te pones malos piedras en el camino, y más cuando uno quiere hacer bien las cosas. Todos sabemos los problemas de Moreno. Sin mi madre, con mi equipo técnico, el gran equipo que estamos conformando con vecinos, profesionales, amigos, dentro de de los 15 días, estamos arrimando una propuesta de trabajo, proyectos reíbles, revisables, al señor Intendente Mariano Hueso. Porque de esto se trata la política. Los políticos tenemos que estar al servicio de la comunidad, no la comunidad al servicio de los políticos. para eso, para eso se les paga, para solucionar los problemas, los problemas básicos que tiene en la comunidad. es la comunidad. Todos lo hacemos. Por eso, yo siempre digo, la gente no quiere y no es peligroso del político. Todos tenemos que estar para el último lado. Y que tenga bien y claro el Intendente de Moreno. Y nadie va a poner palo en la rueda. Al contrario, le vamos a acercar la propuesta para solucionar los problemas de Moreno Hueso. Y yo siempre digo que es muy importante, muy importante, que el pueblo participe, que el pueblo se conoce, que sepa en qué se basa el dinero público, porque no puede ser que hoy no tenemos que el distinto palo de Moreno se maten los chicos como si nada. Y al otro lado, no podemos permitir que que nuestro pueblo tenga que acudir a otro lugar, porque no encuentro un lugar en el hospital tenga que ir acudir a otro distinto. Es una rueda. Necesitamos solucionar los problemas básicos que son indispensables para que el estado de nuestro pueblo. Esto es importante, que participemos de esos que los vecinos. Y no se trata de la política. Todos los vecinos tenemos que estar firmes y exigir porque nosotros somos los dueños, somos los patrones de los políticos. los vecinos. Y bueno, ahora quiero compartir con todos ustedes mi cumpleaños. Algo que no estamos esperando. Necesitamos que nos pasemos bien. Y apreciamos el año que viene con toda la bendición del mundo. Que Dios los bendiga a todos. Los quiero. Gracias por venir.